Buenas noches, gracias por la invitación. En este tema América Latina tiene algo que decir. La prioridad de la integración regional y el intercambio sur-sur es una de las características de los gobiernos progresistas o de los neoliberales, que son Brasil, Argentina, Uruguay, Venezuela, Ecuador, Bolivia. Los otros dos rasgos son, primero, lo más importante, prioridad de políticas sociales. América Latina es el continente más desigual del mundo, entonces lo que explica, aun con todas las dificultades que tengan, la continuidad en el tiempo de los gobiernos progresistas neoliberales es sobre todo la prioridad de las políticas sociales y no del ajuste fiscal. Y en tercer lugar, el otro rasgo es el resgate del papel del Estado, en lugar de la centralidad del mercado del neoliberalismo, es un rol activo inductor del crecimiento económico y garantía de derechos sociales. Pero vamos a hablar ahora de la inserción internacional. ¿Cómo llegó América Latina a ser la única región del mundo que tiene, no solo gobiernos post-neoliberales, pero la única región del mundo que tiene proceso de integración regional autónomo respecto a Estados Unidos? Bueno, la política norteamericana, sobre todo después que se consolidó la Unión Europea, fue organizar áreas de libre comercio en la región de su influencia predominante, que es América Latina. Empezó con el tratado de América del Norte, llamado NAFTA, con Canadá y con México, en 1994. Pero justo ese año hubo la primera crisis neoliberal de México y hubo el surgimiento del zapatismo. Entonces no era un marco muy favorable en que surgía el primer proceso de libre comercio. De todas maneras, originalmente Estados Unidos quería que, uno a uno, los países latinoamericanos se fueran incorporando a NAFTA. Chile inmediatamente se presentó como primer candidato, etc. Pero la crisis de México hizo que Estados Unidos cambiara la estrategia. Pasó a la estrategia de construcción de un área de libre comercio de las Américas. Hacer lo que estaba haciendo América del Norte para conjunturidad. Y eso se fue articulando a lo largo de los años 90, de hegemonía total de neoliberalismo. América Latina fue la región del mundo que tuvo más gobiernos neoliberales y los más radicales. Entonces, en el año 2000, ya había habido la crisis de México, la crisis de Brasil, 99. Empezaba la crisis argentina. Había una reunión en Canadá donde Bush presentaba el área de libre comercio de las Américas. Hugo Chávez fue el único que se puso. Estaban Cardoso, Fujimori, Carlos Andrés Pérez, etc. Había un cierto consenso neoliberal hasta ese momento. Y la parte final del área de libre comercio sería dirigida por Brasil y por Estados Unidos. Lo que frenó eso fue la victoria de Lula en 2002. Brasil inviabilizó el cierre de las negociaciones y ahí se frustró el área de libre comercio y se abrieron espacios para procesos de integración regional. Ya había el Mercosur, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, pero se empezaron a crear nuevos organismos. Consejo Suramericano de Defensa. Muy importante para que los conflictos, sobre todo entre países, no fueran a la OEA, que es el lugar de hegemonía norteamericana. Entonces, el conflicto entre Colombia, Ecuador, Venezuela, fue sacado en el marco del Consejo Suramericano. Conflicto de Bolivia con intentos separatistas. También, por primera vez, porque en verdad, esos organismos empiezan a terminar con la doctrina Monroy, la vieja doctrina de América para los norteamericanos, en que era área de hegemonía norteamericana. El Mercosur, un poquito en términos comerciales, pero el Consejo Suramericano de Defensa tuvo importancia. Un banco del sur para financiar proyectos autónomos, y enseguida un organismo más amplio, que es UNASUR, que reúne a todos los organismos de los países de América del Sur, con una heterogeneidad. Porque ahí hay países que tienen el catálogo de comercio en Estados Unidos. Chile, Colombia, Perú. Pero hay hegemonía de los gobiernos progresistas. Aunque exista un núcleo, por lo tanto no hay homogeneidad suficiente para llevar adelante proyectos más profundos, pero hay para ciertas posiciones políticas. Y más recién se formó el CELAC. Por primera vez, toda América Latina y el Caribe se organizan en una instancia propia y no en la OEA. Primera vez que América Latina tiene un organismo propio. Increíble que tuvo que pasar tanto tiempo para que eso existiera. Siempre los temas iban a la OEA donde había hegemonía norteamericana. La idea incluso es que la OEA sirva para ser el lugar de relación de América Latina y Caribe con Estados Unidos. Pero que no sea más el lugar esencial de integración latinoamericana. Entonces son instancias nuevas, importantes, y que además se complementan con otras. El año pasado, uno de los acontecimientos internacionales más importantes fue la reunión de los BRICS en Brasil. en julio, donde se decidió la formación de un banco de desarrollo alternativo al Banco Mundial y un fondo de reservas para países en crisis alternativo al Fondo Monetario. Con una dinámica, una lógica desarrollista, distribución de renta, lucha contra la pobreza, etc. Prácticamente la primera vez que se rompen todos los acuerdos de fin de la Segunda Guerra Mundial, los acuerdos de Bertolt-Mutz, que dieron la geografía internacional, económica internacional, centrada en el Banco Mundial, el Fondo Monetario, etc. Entonces, es un paso importante para la multipolaridad económica mundial. no ha entrado todavía en práctica, pero acena para perspectivas que no sean las trampas del Fondo Monetario, el préstamo con carta de intenciones y todas las consecuencias que eso tiene. Además, el Banco Mundial no tiene nada que ver con un banco de desarrollo, al contrario, no fue el gran agente del consenso de Washington, etc. Entonces, esa es la arquitectura actual latinoamericana. Pero hay que tomar en cuenta otras cosas, no son soberanas de esas instancias, no son como gobiernos, pero sobre todo en la era neoliberal, la abertura de los mercados ha hecho con la penetración del capital internacional, ha sido avasalladora. Entonces, no es que el gobierno decida tal cosa y las grandes corporaciones obedecen. Hay un juego por ahí, si hay una lógica que coincide con sus intereses o no. Entonces, no es tan simple así. Es importante tenerlo a nivel político. Entonces, nunca Estados Unidos estuvo políticamente tan aislados respecto a América Latina, ¿no? No tiene grandes aliados, ¿no? Por más que el país diga que México sería la gran referencia latinoamericana, es un poco difícil, ¿no? La situación interna de México demuestra que no es un referente importante, ¿no? También intentaron hacer una llamada alianza para el Pacífico. Estados Unidos reuniendo sus aliados que tiene libre, tratado de libre comercio con él, México, Perú, Colombia y Chile como alternativa al Mercosur. Y con el aseno de la expectativa de una alianza para el Pacífico, una abertura del mercado del Pacífico, que están asenando hace mucho tiempo y que no avanza. Ni siquiera Estados Unidos con Japón logró avanzar. Entonces, más una bandera de propaganda. Más encima, la victoria de la Michelle Bachelet en Chile hizo con que Chile se acercara más al Mercosur a otros países y los que están ahí, México, muy debilitado, Perú también y Colombia, más o menos. Entonces, eso también fue un elemento de un intento norteamericano tener un aliado interno que no logró desarrollarse. Ahora, las dificultades que hay no son sólo la penetración del capital extranjero, es que los gobiernos postneoliberales también sufren los efectos de la recesión internacional. Hace falta la demanda de Europa, de Estados Unidos, de Japón. Aún así, por primera vez, una crisis de ese tamaño y de esa dimensión no lleva a esos países progresistas a la recesión. No sólo la crisis del 29. Otra crisis, siempre la recesión llegaba desde afuera y arrasaba. No, se logró mantener niveles de desarrollo activando más el mercado interno de consumo, usando más los bancos públicos, etc. Pero además, aún así, los efectos de la crisis llegan. Entonces, los países bajaron su ritmo de crecimiento a un nivel más bajo porque la recesión internacional es fuerte. Y además, hay otro problema interno grave. Característico del capitalismo en la fase actual en la escala mundial, el diagnóstico original del capitalismo cuando se agotó el modelo del posguerra era hay demasiadas trabas, demasiadas reglamentaciones para que el capital circule. Hay que desreglamentar libre comercio, etc. los capitales volverán a inversirse, las economías crecerán y todos ganarán. Era lo que decía Reagan. Hubo desreglamentación, liberación de los capitales, circulan para donde quieran, de la manera que quieran, contratan como quieran, etc. ¿Qué fue lo que pasó? No fue un ciclo nuevo de inversiones. Como decía Marx, el capital no está hecho para producir, está hecho para acumular riqueza. Y lo que pasó es que se favoreció la acumulación de riqueza en la especulación financiera. Los capitales fueron a las bolsas de valores, comprar y vender papeles. en escala mundial una enorme transferencia de capital y del sector productivo al sector especulativo. No es que el sector productivo quedó rezagado. Todo gran grupo económico tiene a su cabeza una instancia económica financiera que hace la especulación. No es que haya el capitalista bueno que produce y el capitalista malo que especula. Son el mismo grupo económico que gana alternadamente en la especulación y en la producción. Pero más del 90% de los intercambios económicos en el mundo hoy no son producción de bienes ni generación de empleos. Son compra y venta de papeles. Entonces el capital por eso la economía salió de un ciclo largo expansivo del segundo postguerra hasta los años 70 a un ciclo largo recesivo porque el capital financiero bajo la forma especulativa no es generador de dinamismo económico. No produce bienes no produce empleos. Entonces es el capital que también nos afecta a todos. Cuando vino la crisis de 2006 cuál era el lema general de los gobiernos capitalistas del centro hay que salvar los bancos. Si los bancos caen el techo va a caer en la cabeza de todos. Y salvaron los bancos. Pero cuando la crisis volvió los bancos estaban salvados pero los que se quebraron fueron los países y los bancos se salvaron de eso. Es decir lograron sobrevivir a la crisis y eso afecta a la escala mundial y afecta a nuestros países porque no solo la presión recesiva de afuera sino de adentro también. El gran capital financiero también es hegemónico en Brasil y en Argentina etcétera etcétera bajo la forma especulativa. Quiero decir capital que no financia la producción no financia la investigación no financia el consumo sino que vive de compra y venta de papeles. Esos datos que al final del día se dan de la bolsa de valores no sé cuántos millones no se ha generado ningún bien ni un empleo. Y eso nos afecta también. Es decir hay que quebrar la hegemonía del capital financiero para que la integración pueda avanzar para que el ciclo económico pueda retomar una nueva ola expansiva que no hay. Eso también es un obstáculo a la integración porque el paso importante ahora que se ensanchó Mercosur Mercosur eran cuatro países entraron Venezuela Bolivia y Ecuador entró también Guyana Surinano etcétera pero sobre todo los países que hay más homogeneidad entre sí los seis posneoriberales están en Mercosur entonces es el lugar que puede propiciar la formulación de un modelo de acumulación de capital un modelo de desarrollo económico social que sea integrador que no sea solo a nivel de cada país pero también ahí hay dificultades varios países tienen más Venezuela la Argentina tiene problemas económicos más serios pero además todos son afectados por la recesión internacional y por el rol del capital especulativo en lo interno entonces es un proceso contradictorio pero se puede decir que América Latina contribuye a la construcción de un mundo multipolar con los procesos regionales de integración con el intercambio sur-sur como alternativa al intercambio con el norte y ahora con el trabajo de los BRICS que creo que puede ser una alternativa de un diseño internacional distinto que puede servir no solo para América Latina sino para países de África países de Asia etcétera eventualmente hasta de Europa si fuera el caso entonces ese es más o menos el cuadro actual del proceso de integración latinoamericana avances significativos con obstáculos por la penetración del capital extranjero por el peso del capital financiero y por la recesión internacional en el centro del sistema en el centro del capitalismo esa es la exposición que yo voy a hacer de manera resumida después podemos conversar más sobre el tema ya por primera vez el tema internacional se ha vuelto importante a las elecciones brasileñas por el rol importante que tiene Brasil en el mundo la posibilidad de una derroja del gobierno del PT era impensable en lo interno y en lo internacional pero no solo el candidato oficial de la oposición sino la que fue también la candidata alternativa pero que también estaba a la derecha del PT y Marina Silva planteaban el tema internacional la fórmula era bajar el nivel de la participación en el Sur hacer tratados alternativos el Sur impide tratar el nivel de México con Estados Unidos o con cualquier otro país que fue en el Sur estaba claro que era una reinserción internacional fuerte porque estaba acompañada también por ejemplo con abertura de la explotación del petróleo de pre-sal a capitales extranjeros entonces era una reinserción general de Brasil en escala internacional y causó una excitación enorme en la prensa internacional la posibilidad de que la política internacional brasileña cambiara no si no solo fuera un aliado importante de los países latinoamericanos del sur del mundo etc sino que además fuera un lugar desde donde Estados Unidos pudiera reorganizar toda su política latinoamericana incluso hacia otras áreas del mundo era claramente eso bajar el perfil significaría romper con el Mercosur una de las cualidades elogiaba abiertamente la alianza para el Pacífico país que tiene salvado el hidrocomercio con Estados Unidos por lo tanto era una reinserción radical del papel de Brasil con las consecuencias que tenía hacia los otros países porque Brasil tiene una relación relativamente complementaria y solidaria con varios países inversiones intensas en Venezuela en Olimpia en Ecuador en Uruguay en Argentina sería un vuelco muy significativo que podría llegar a darse se jugaba mucho ahí por eso se jugaba en el entero fuertemente en el entero o en el internacional hay un pool de publicaciones en el Wall Street Journal en el Financial Times y el país que son fuertemente anti-brasileñas por malas razones podrían criticar por buenas razones entonces como les he mencionado el país alcanzaba a promover México como liderazgo latinoamericano por Dios porque es el país que se casó con Estados Unidos creyendo que casaba con la vida quebrada era la gran alternativa era la alianza estratégica fundamental con Estados Unidos entonces hubo una excitación internacional muy fuerte con cualquiera porque fue con adicionales pasó a ser como ahí nacido volvió a ser con adicionales y se ve con cualquiera cualquiera menos menos del PT porque la política internacional el PT es una política que diverte en Estados Unidos está claro que por el tamaño de Brasil también las posiciones de Brasil tienen consecuencias en el área y fuera del área aún más estando en los BRICS por ejemplo entonces por primera vez fue un tema muy importante en la campaña claro que la gente no entiende todas las consecuencias los sectores formadores de opinión sí se dieron cuenta del cambio que significaría una eventual victoria de la oposición no resultó pero por primera vez países amigos empezaron a pensar el desastre que significaría para Venezuela para Bolivia para Uruguay para Argentina para la integración regional incluso para UNASUR y SELAC tener ahí una política internacional pro-americana porque sería eso lo fundamental la pregunta para decir es ¿qué papel que recuerda en estos momentos frente a lo que podría ser reconstrucción aquí y demás como cómo se está desarrollando esto y luego creo que aquí a a la Cataluña en el proceso que estamos viviendo en Cataluña en el proceso de intentar adaptar la soberanía plena necesitamos tener este discurso también de que nos queremos relacionar internacionalmente con otros países yo creo que una cosa son las relaciones Venezuela-Cuba que son ejemplares lo que sería comercio justo si es posible ser justo tal vez no da lo que tiene recibe lo que necesita Cuba no tendría la plata para comprar el petróleo que recibe de Venezuela y Venezuela no tendría condiciones de tener los médicos educadores entrenadores deportivos que la revolución cubana formó entonces es ejemplar porque son intercambios de calidad distintas incomensurables digamos no hay como medir lo que significa un médico cubano no hay valor que lo muestre de un valor de calidad extraordinario entonces esa es una cosa en el alma después se expandió el alma en base en una cierta solidariedad venezuelana respecto al petróleo y eso seguramente está en crisis por la dificultad que tiene Venezuela más todavía ahora con el precio de petróleo entonces yo no sabría decir qué es lo que va a pasar con el alma en ese aspecto el intercambio de Venezuela Cuba sigue es importante etc yo creo que los BRICS son muy importantes la línea de marcatoria del mundo incluso entre derecha izquierda es que está por el modelo neoliberal que está contra el modelo neoliberal y lo que proponen los BRICS son modelos de desarrollo económico y social por lo tanto está en la contramano de lo que es el modelo más allá de lo que son los intereses de Rusia y de China objetivamente lo que significa la acción la acción de ellos es una acción positiva no podemos tirar por la borda porque tal cosa porque India porque no sé la fundación de esos bancos el banco de las reservas es favorable Argentina no estaría en la situación que está si ya estuviera funcionando ese fondo de divisas ¿no? las víctimas de los fondos buitres etc pero ya porque firmó contratos en las condiciones precarias que había anteriormente ahora ya habría otras condiciones igualmente el banco de desarrollo entonces yo creo que son aliados positivos sobre todo porque estamos en la defensiva a pesar del fracaso del modelo neoliberal sigue siendo hegemónico en escala mundial lo que hace Europa es una tragedia tira alcohol al fuego y da soluciones neoliberales a crisis neoliberal demuestra que es todavía hegemónico porque no es un modelo abstracto está fundado en la hegemonía de capital financiero en escala mundial entonces estamos aislados en cierta defensiva por lo tanto una alianza con sectores de BIC es muy importante para países de África y de Asia pero también de América Latina entonces en ese sentido yo no estaría de acuerdo con la posición que tú manifestaste sobre los BRIC si no tengo una intervención a la vez fruto de las consecuencias negativas que tiene sobre las personas su aplicación una antítesis a la tesis y esa antítesis históricamente se definió como socialismo frente a la tesis es algo que deriva del neoliberalismo aunque sea antineoliberal que deriva de esa raíz cuál es la antítesis cuál es el modelo que ofrece más allá de frenar los ataques más extremos del neoliberalismo si antes había una tesis capitalista y una antítesis no digo con éxito pero una antítesis como mínimo de modelo socialista la antítesis a la tesis neoliberal es simplemente el antineoliberalismo o hay alguna apuesta más estratégica de modelo hay que entender el peligro histórico que tenemos no es un peligro histórico que no es de regresión para resumir pasamos del mundo bipolar a un mundo unipolar para la hegemonía imperial norteamericana lo cual no es poco decir segundo pasamos de un ciclo largo expansivo del capitalismo según la edad de oro del capitalismo de segundo posguerra hasta los años 70 a un ciclo largo recesivo pasamos de una época histórica de hegemonía de modelos de bienestar social derecho reglamentación a una fase de hegemonía de modelos liberales de mercado la confluencia de tres factores regresivos etc el capitalismo asumió una forma neoliberal entonces hay que pensar algunos decían bueno el capitalismo solo se sale de eso al socialismo pero eso no es un asesoramiento teórico porque la derrota histórica que hubo una derrota no fue solo del modelo soviético de la imagen del socialismo del Estado de la economía planificada de los partidos de la política un montón de cosas y eso permitió para los unidos implantar su modelo que no es solo de lo económico el elemento más fuerte de la economía norteamericana es el modo de vida norteamericano es decir la cosa ideológica norteamericana amasada este elemento más fuerte norteamericana al cual nosotros no tenemos nada a contraponer todavía no no somos ilámicos y no son no son alternativas y nosotros no tenemos todavía alternativas solidarias humanistas no estamos controladas nosotros estamos en una época defensiva histórica enorme eso lo vemos latinoamericanos moderados peleamos para que sean consecuentemente antineoliberales no digo por neoliberal porque una forma descriptiva no es un modelo ni una etapa histórica pero salir del modelo neoliberal Venezuela y Ecuador Bolivia pretende ser antineoliberales y anticafranistas es más una intención histórica yo diría que la polarización fundamental en la etapa neoliberal es entre espera pública y espera mercantil ellos dicen que es entre estatal y privado la ley no es privada es mercantil todo el teléfono se dentro se compra y la ley no es lo estatal es lo público la ley es una esfera de consumidor de mercado no es una esfera del ciudadano la esfera pública entonces como se construye esfera pública hay embriones anticapitalistas ahí porque no se reconocen derechos se universalizan derechos cuanto más la lucha antineoliberal con su libre esfera pública más el embrión está creando perspectivas de anticapitalismo en escala más amplia entonces eso yo creo que es el tema central el Estado es un espacio de disputa hegemónica entre intereses mercantiles y intereses públicos entonces hay embriones ahí que apuntan de manera comunitaria en un nivel etcétera con una perspectiva más pero estamos en un interior histórico en la defensiva en la defensiva arrojadamente ejemuliente de la liberación más todavía a nivel ideológico el que citaba que hay una frase de que había en desoconación sobre Francia que era más que era cierta para todos nuestros países cuando finalmente la izquierda llegó al gobierno había perdido la batalla de las ideas la liberación no sólo transformó la sociedad a nivel económico pero impuso valores ideológicos de mercado de consumo etcétera que eso es un brutal y ahí se da la tendría más fuerte entonces yo diré que es una solución defensiva para un alivio salirse de ese modelo que es trágico ahora no por sí sólo no dibuja una alternativa histórica a futuro que será siempre anticapitalista de qué forma asumirá pero yo creo que eso es lo que podía decir un comentario yo creo que lo interesante no es tanto si es un si hay BRIC si es o es multipolar yo creo que igual la lección interesante para aquí para nuestra perspectiva de los países catalanes es que en América Latina han podido romper con el neoliberalismo para encontrar o poder formular una estrategia endógena de desarrollo de crecimiento basado en sus propias economías y centradas en desarrollar sus propias potencialidades eso a nosotras aquí en países catalanes tendría como planteamiento romper con la troika y con la subordinación productiva comercial etcétera con el centro de Europa en nuestro caso y además hacerlo con políticas sociales priorizando las políticas sociales lo que pasa es que aquí como has comentado aquí también la izquierda ya ha perdido la batalla ideológica y lo público pues no en realidad no es público es estatal y se ha reformulado se ha reformulado toda la naturaleza de los servicios públicos yo creo que como planteamiento nuestro si como estrategia transformadora no solamente queremos recuperar la soberanía económica en tanto que el motor del del el motor económico tiene que estar en nuestras manos y no en manos de las multinacionales de fuera sino que también todo esto tiene que impulsar juegase de cambios económicos sociales y sobre todo ideológicos bueno en una perspectiva más anticapitalista una sola observación yo creo que es importante aunque no tenga consecuencias futuras que el gobierno decidir que esté conversando con Rusia es decir salir del juego interno que el universo es solo el universo de la Unión Europea puede que Rusia no pueda ayudar tanto ni China pero demostrar que hay alternativas de alianzas internacionales que no son o Alemania o Francia o España etc. Hay también otro juego más amplio que eventualmente puede acogerse también especialmente en los países con dificultades como el caso de Grecia de Grecia que llegó ahora y que está muy engajado en el proceso soberanista de Cataluña, por ejemplo, como yo tenemos un gran problema en hacer llegar a mensaje y a mensaje verdadera, porque como jornalista también, como medio de comunicación, usted debe saber como es como se mueve el medio de comunicación del Brasil, entonces a noticia que llega del Brasil es una noticia que pasa por Madrid. Entonces, la idea que yo tengo es que el brasileño medio, inclusive algunos repórteres brasileños, ellos tienen una idea muy equivocada del proceso soberanista de Cataluña. La mi pregunta básicamente es si usted tiene idea de que esto realmente sea cierto y como podemos modificar porque, por ejemplo, la media tradicional no es imposible, yo ya tenteí, varias amigas de mis aquí que son jornalistas ya tentamos y no conseguimos como podemos hacer llegar a mensaje, el proceso soberanista de Cataluña, una mensaje real no pasando por Madrid y no pasando por una chave de la familia española. ¿Qué significa que las noticias que llegan allá desde Cataluña pasan por Madrid significa pasan por el grupo prisa, que es la máquina concreta que se hace reproducir allá, supuestamente una posición progresista y con todos los intereses económicos de las corporaciones de España? Yo creo que genéricamente es una actitud simpática respecto a Cataluña. La idea de la reivindicación de Cataluña soberana ahora no hay ninguna conciencia de las consecuencias políticas de eso ¿qué significaría? ¿se volvería un país autónomo? ¿saldría del euro o no? etcétera sobre eso creo que no hay no es una actitud negativa siempre una actitud de senso común favorable a que cada región tenga su propia forma de definición de las cosas no se entiende muy bien lo de la burguesía catalana de la derecha catalana entonces nos queda muy clara la diferenciación clara entre izquierda y derecha acá respecto a la cuestión de la soberanía eso habría que hacer yendo allá yendo allá dando entrevistas hablando con Mula con gente que son interlocutores que pueden ayudar a la comprensión ¿no? entonces creo que no es una visión negativa pero es una respecto al país vasco sí porque el fantasma la lucha armada el terrorismo etcétera siempre pero respecto a Cataluña yo creo que es una actitud genéricamente simpática sin entender el trasfondo político real de todo el tema pero ir allá es fundamental en América Latina en general hay interlocutores buenos ahora no sé si Hermir quieres hacer una última conclusión ¿no? de nuestra parte América Latina América Latina necesita desesperadamente que Europa se alíe a América gobierno progresista no solo para los gobiernos de cada país pero para romper el aislamiento de los países antineoliberales en la escala mundial entonces miramos hacia Grecia hacia España no solo como la alternativa importante de solución para el país pero también como un bloque virtual de aliados internacionales absolutamente indispensable Bueno pues muchas gracias por la conferencia por haber venido muchas gracias a vosotros también por haber participado en esta conferencia la resta también por haber vingut y adeu gracias a vosotros